¿Qué es la Cámara de Representantes? Cuando el viceministro del Interior llegó hasta Kennedy, ahí en la zona del portal de las Américas, y ayudó o por lo menos intercedió o estuvo pendiente del proceso de liberación de tres de estos sujetos de primera línea. Uno de ellos con distintos procesos, entre otros, por daño en bien ajeno y por ataque a servidor público. Y pues terminaron estos por fuera de la tanqueta y aplaudidos, señor viceministro, por los que estaban allí presentes esperando que se produjera esa liberación. Absurdo. Nadie entiende cómo los capturan y simplemente por alguna orden de alguien pues terminan en libertad. Nadie lo entiende. Mira, de marque en uno de los videos que salieron en las redes sociales sobre lo que decía el viceministro del Interior cuando estaban liberando a los terroristas urbanos de la primera línea. Él agarró el micrófono, eso fue después de que los bajaron de la tanqueta, y les dice que esto es gracias a la ayuda del comandante de la policía, que el comandante de la policía había dado la orden de la liberación de los muchachos, pero me imagino que fue por la intermediación del viceministro. Eso es muy grave. Pues bien, escuchemos, Sophie, Cindy, qué fue lo que pasó durante el debate precisamente ayer en la Cámara de Representantes, donde le recordaron al señor viceministro, cuál fue precisamente su actuación, de acuerdo a lo que todos pudimos ver en las redes sociales, en los videos que circularon y que fueron dados a conocer, entre otros, por los que estaban allí precisamente en medio de la refriega y de las protestas, y en medio después de la operación que llevaron a cabo los hombres de la Policía Nacional. Escuchemos en primera medida a Hernán Cadávit, que le recordó al viceministro, que precisamente él fue uno de los que le pidió a la Procuraduría investigar la conducta del viceministro. Entonces, les digo una cosa, y si quiere lo ponemos como un compromiso. Si se comprueba que yo hice una actuación ilegal, que torcí la intención de la policía, que hice lo que no debe hacer un funcionario, yo renuncio. Señor viceministro, yo puse la queja control. Yo no mandé a nadie a que pusiera una queja de manera soterrada. Y si la Procuraduría concluye que usted no vulneró la ley, pues entonces actuaron las instituciones, que es lo que nosotros le pedimos que usted deje que pase. Y no se equivoquen con nosotros. El control político lo hacemos nosotros, a ustedes, los funcionarios del Gobierno Nacional. Bien lo acaba de decir el doctor Velasco, nosotros también estamos aquí para controlar. Y no venga aquí a plantearnos desafíos, que entonces si la eventualidad dice que usted no es culpable, el resultado tiene que ser uno u otro. No nos desafíe así. Que nosotros estamos cumpliendo nuestra misión y con más insistencia la vamos a cumplir. Y déjeme decirle, y con más insistencia sobre su ministerio, la voy a cumplir. Así que respete el control de la oposición, respete la función de la oposición. Y si después de esta queja que interpusimos, la Procuraduría concluye que usted es responsable, es una decisión de la institución. Las declaraciones de Hernán Cadavid al viceministro del Interior en medio del debate en la Cámara de Representantes en Comisión. Pero además también tenemos la reacción de José Jaime Moscate, que también es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, en un sentido muy parecido. Y usted, doctor García, aquí no va a pasar de agache. Usted lo que cometió este fin de semana fue un acto grave, una falta grave. Usted no tiene autoridad de policía para ir donde está actuando nuestra Policía Nacional y exigir que se le quiten las esposas a unas personas que han sido detenidas en flagrancia. Muchos de los que estamos aquí presentes presentamos una queja disciplinaria ante la Procuraduría y yo le pediría con mucho respeto que no vuelva a esta comisión hasta que la Procuraduría no tome una decisión sobre ese aspecto, porque al menos para esta orilla de esta comisión usted no es una persona grata en esta comisión. La Fuerza Pública se respeta. Esos soles que llevan los generales de la Policía y de nuestro Ejército Nacional no se lo encontraron en un tamal. Son 30 o 40 años de servicio. Me decía que esa dignidad que tienen los integrantes de nuestra Fuerza Pública, usted no la puede atropellar por muy viceministro que sea. Se respeta nuestra Fuerza Pública, se respeta el rol y la misionalidad que tiene, o si no, de un paso al costado, si es que usted no está dispuesto a compartir esos valores institucionales y a ponerse al lado de los violentos. Aquí han venido diciendo que van a negociar con todo el mundo, con los caparros, con los pelusos, con los puntilleros, con el plan del Golfo, con la primera línea, con el EEDN, con las disidencias de las FARC, pero no pueden dialogar con la Comisión Primera del Congreso. Eso es un acto de cinismo mayúsculo y al menos yo, como integrante de esta comisión, no estoy dispuesto ni a avalarlo ni a soportarlo y acudiremos a todas las instancias que se requieran para que este gobierno respete la institucionalidad colombiana. Presidente, gracias. Es la intervención de ambos congresistas del Centro Democrático en el seno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a donde acudió el viceministro, quien ha dicho que si se comprueba, pues obviamente él dará un paso al costado, pues como corresponde, porque seguramente así lo determinará la autoridad competente, que es la Procuraduría que lleva la investigación, por lo menos por cuenta de las solicitudes que hicieron Hernán Cadávil y, por supuesto, también José Jaime Uzcategui ante esa misma institución. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hay imágenes, hay afirmaciones y ya será la Procuraduría la que determine realmente qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Sí, bastante envalentonado el viceministro, bastante desafiante. Lo respalda, desde el primer momento fue muy curioso ver el comunicado de la policía diciéndose de una misma acción que ellos habían ejecutado. Así que, bueno, ya veremos qué dice la Procuraduría. El Clan del Golfo a sus anchas, esto es increíble. No sé si ustedes vieron, y nosotros aquí vamos a tratar de escucharlo, cómo se denuncia que en medio de una sesión del Consejo de Barranquilla, un supuesto criminal del Clan del Golfo llama al concejal José Trocha para amenazarlo de muerte. Escuchemos. Bueno, creo que no está lista la voz. ¿Me confirman, por favor? Porque esto es definitivamente el mundo al revés. No vemos cómo es posible que entonces estén los criminales amenazando de esta manera. Pero claro, hay una razón seguramente de fondo, y esa razón tiene que ver con que van a firmar la paz total. Entonces, como hay paz total, entonces pues simplemente pueden hacer lo que les dará gana, pueden amenazar, y nadie les puede decir nada. Entonces, pues, por eso mismo quería que pudiéramos escuchar precisamente el momento en el que se recibe la llamada. Aquí vamos a tratar de poner el audio para que ustedes lo escuchen. Aquí está. Le vamos a matar a todos los doctos familiares que no los hagan acá de la lámpara. Le vamos a acabar con todos los doctos familiares. Así que no venden de cuenta pública para que no gane todo el cuerpo de acá para no matárselo a los dos. Porque le vamos a empezar con el hígado de él. ¿Se quedó claro, pastor? Ok, señor presidente, señor extorsionista, quedará notificada la fuerza pública ante medios de comunicación del país de esta extorsión que usted me está realizando. Cuando aparezca el solo, cuando aparezca el solo, ahí que diga, me gusta. El comandante tiene la palabra, relájate que el solo la va a ir a poner el solo lado de la autodependencia. Por parte del gran desolvo, el primero para el patrón, porque lo va a tener, lo va a tener. Muchas gracias, señor. Lo más triste de esta terrible amenaza que lanza un criminal en contra del concejal José Trocha en Barranquilla, que lo amenaza de muerte, es que en Colombia están todos los días pensando cómo logran la paz total, dialogando con sujetos de esta calaña, que lo que hacen es amenazar con acabar con la vida de las personas. Y con la familia, o sea, meterse con la familia. Irá que al fin de cuentas, al final de los días, habrá momento para hablar de paz total y todos los crímenes quedarán perdonados. Como hicieron con las FARC, ustedes han visto, nunca pasó nada. ¿Cuánto no decían en medio de la campaña por el sí y el no, sí a la paz y el no a la paz? Como decía el presidente Santos, que no, que las FARC primero iba a pagar por sus crímenes y que luego iba a llegar a la política. Nunca fue así. Nunca pagaron un día de cárcel, no lo van a pagar. Hace más, a ver, esto fue en el año 2016, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estamos hablando de 6 años después. Y no vemos la primera condena de un tribunal y de una estructura que le ha costado al país más de medio billón de pesos. No, pero además, en vez de condenar, le dan amnistía a Rodrigo Granda. ¿Y dónde quedan las víctimas? La prioridad de la JEP, entonces, es darle amnistía a los narcoterroristas y dejar a un lado a los víctimas. Recordemos que más o menos por el estilo ocurrió cuando Santrich estaba siendo acusado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y la institución de traficar coca, de traficar cocaína y se solicitó, recuerden, en extradición por los Estados Unidos y la Justicia Especial para la Paz le dio la garantía de no extradición y terminó Santrich en Colombia, terminó en el Congreso de la República, donde fue a sesionar un par de días y terminó después simplemente fuera de Colombia, se escapó, terminó en Venezuela y allí se dice, porque a nadie le consta, no lo vimos, no lo sabemos, se dice que lo asesinaron, no lo sabemos. Lo mismo pasa con el tema de Iván Márquez, de quien dicen que se está hablando, están negociando, vaya uno a saber si es cierto. Lo más lamentable es que hablan de paz, que queremos hacer la paz total, mientras amenazan de muerte a funcionarios públicos. Es que así es el gobierno del progresismo, el gobierno del cambio. Hablan de paz y quieren negociar con los terroristas y es que mientras no haya justicia, no hay paz. No lo digo yo, lo decía el Papa Juan Pablo II, es apenas elemental. Si no hay justicia, no hay paz. No hay paz. Hablan de amor y protección a la vida y son los principales promotores del aborto en Colombia. Los que defienden la vida son los que promueven el aborto. Hablan de la hermandad y de la reunión entre colombianos y son los que promueven el odio de clases. Los negros contra los blancos, los indígenas contra los blancos, las mujeres contra los hombres. Y eso es lo que más daño hace de Mar Sofie, se los digo por experiencia. Ese discurso de lucha de clases, de las diferencias entre unos y otros, y es tan recurrente y se hace tan marcado que luego entre la misma gente se vive así. Así fue en Venezuela. Igual ese odio a los que eran opositores, pero también a los que eran oficialistas, o la gente que no tenía pues empezó también a odiar, porque es que es así, es odio lo que siembran en la gente, pues a odiar a la gente que tenía un mayor poder adquisitivo. Sí, sí, es un cambio para las familias por ese mismo odio que ellos inculcan en la agenda. Y hay otra cosa, imagínate, ayer ganando la Selección Colombia de Mujeres, que eso ha sido histórico para nosotros, la vicepresidenta Francia Márquez metiéndole odio de clases. Se pone a decir, gran lección para un país que aún subordina a las mujeres en el deporte. No había necesidad de decir eso. Sí, es así. O cuando habla de su discurso de los nadie y no sé qué, eso no tiene ningún sentido. O en campaña, cuando tantas veces decía que lo que le estaba a la clase de política tradicional es que una mujer que parecía a la muchacha del servicio y sin ofender obviamente a todas estas señoras que siempre nos colaboran en casa, fuera la vicepresidente del país. O sea, ese tipo de discursos es lo que más daño nos hace como sociedad. Sí, sí, y se los digo por experiencia, porque es así. Y luego va calando en la gente y en la población. Pues bueno. No, 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 no.